Los colores que pintan un país, las ideas que enfrentan el mundo, los pinceles que trazan la vanguardia, los artistas chilenos de hoy. La tercera presenta Grandes artistas contemporáneos chilenos, 12 libros de lujo que exponen una amplia selección de imágenes de las obras de cada artista, además de su biografía, trayectoria y exposiciones, analizado por importantes teóricos del medio. Todos los miércoles, junto a la tercera, más 3.990 pesos. Segundo libro, miércoles 18, Sammy Ben Mayor.